¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Pues en esta ocasión les voy a estar compartiendo un tour por el cuarto de mi hija. Les voy a estar compartiendo cómo es que tenemos organizado todo aquí y también les voy a mostrar la ampliación que hicimos en este cuarto de casa de Infonavit. Para comenzar pues ahí está la puerta principal y voy a comenzar mostrándoles este lado del cuarto. Primeramente, miren, les muestro acá arriba. Tenemos unas ménsulas, ahí unos estantes pusimos para poner cositas que casi no utilizamos. En esas dos cajas negras, ahí guardo ropa de Nati de cuando estaba más pequeña y en las cajas que están acá. Ahí arriba también hay zapatos que ya también ya no le quedan. Y por allá hay juguetes que casi no ocupa, por ahí los ponemos, pero cuando ella quiere utilizarlos los bajamos. Por ahí tengo dos estantes en estas dos cajas de arriba. Hay juguetes de cuando Nati era bebé, pero a veces también los usa, entonces cuando ella quiere jugarlos pues los bajamos. Por aquí en este otro tenemos este avión de Barbie. Aquí lo tenemos. Atrás de la puerta tenemos este como como estante de tela que aquí guardo algunas cositas. Más que nada bolsitas. Tiene bolsitas. Este es para cuando salimos de viaje. Desde que se pone en el cuello. Bolsitas y más bolsitas. Y por aquí tengo su sombrilla. Bueno, pues abajo de estos estantes está esta casita de madera que es como tipo estante. Esta casita la hizo mi esposo. Yo le di la idea y pues la hizo. Es de un cajón que reciclamos que ya nos servía. Los pedazos de madera que logramos salvar los ocupamos para hacer esta casita. Y aquí organizo las cositas de play-doh que son más grandes como este hornito. Aquí en este recipiente tiene cucharitas y cuchillos de su cocinita. Un microondas, esta caja registradora y más cositas de play-doh. Por acá tenemos su cocinita. Esta es de madera. Tiene aquí sus puertitas. Aquí guardamos juguetitos, platitos, platitos. Todas estas cosas que son para la cocinita. Estas cajitas yo las hice. Son recicladas. Es cartón. Las pinté. Y ya tienen como tres años estas cajitas. Y ahí están todavía. Y por acá. Bueno, ahí se está horneando un pastel. En esta otra. Aquí hay platitos. Y pues aquí va todo esto. Aquí está la estufita. Que prende. Está su licuadora. Una jarra. Estos que son este como radios de Barbie. Y aquí en esta pared está este pequeño cuadrito. Que este yo lo hice ya hace años. Y por acá tiene más cosas así como de casita. Tiene ahí un lavavajillas. Este es su lavavajillas. Y por acá está la lavadora. Aquí tiene este pequeño estante. Que este yo lo compré para mi cocina. Pero como es de plástico y se mueve mucho. No me gustó. Entonces pues lo estuve utilizando aquí en el cuarto de Nati. Y quedó muy bien porque aquí le acomodo sus cositas de comida. Sus frutas, verduras. Todo lo que utilizo para jugar a las comiditas. Y por ahí abajo hay unas canastitas. Que cuando juega, que va al picnic. Pues esas utiliza. Y unas cucharitas que están por ahí. Y a un lado tiene su carrito de... Para ir de compras cuando juega. Aquí lo tiene. Y pues les muestro este lado. Hasta ahorita les he mostrado ahí. Así se ve. Bueno, pues aquí al lado. Está este como banquito. Este también lo hizo mi esposo. Él no es carpintero ni nada de eso. Pero yo lo motivo a que haga estas cositas. Le digo que sí puede. Y al final siempre le salen bien. Como este. Aquí usamos para sentarnos. O como mesita. Aquí he puesto cositas de las Barbies. Les muestro. Son accesorios. Accesorios para las Barbies. Más cortas. Son un montón de cositas. Y en esta cajita las guardamos. Y en este otro es una manzana. Aquí guardamos los accesorios más pequeñitos. Y está súper práctico. Porque tiene cuatro divisiones. Y le caben súper bien. Así no se pierden las cositas. Tiene comiditas. Tiene comiditas. Tiene comiditas. Zapatitos. Todo para las Barbies. Y así está todo organizado. No se nos pierde nada de las cositas de las Barbies. En la parte de abajo tengo estas cajas. Que guardamos juguetes varios. Les muestro. Son juguetes que no tienen una clasificación en sí. Entonces aquí los ponemos. Este de aquí. Que también hizo mi esposo. Este cajoncito. Y aquí guardamos estos. Blocks chiquitos. Bloques para jugar. Son pequeños. Y por acá más juguetes varios. No tienen. No están clasificados en sí. Simplemente son. Hay variedad de pequeños juguetes aquí. Y pues todo esto está aquí a la mano. Para cuando no te quiera utilizarlo. Pues lo saca y los utiliza. Por aquí tengo este otro. Jueguito de Play Doh. Que es para hacer ositos. Ositos y chocolates. A continuación les voy a mostrar. Esta parte del cuarto. Aquí tenemos este estante. Como pueden ver. Está bien lleno de juguetes. Aquí sí tengo todo clasificado. Les voy a mostrar. En este de aquí. Tenemos todos estos muñequitos pequeños. Aquí en esta cajita. En esta otra tenemos estos muñecos. Que son de tamaño mediano. Aquí los hemos acomodado. La mayoría son de los de Toy Story. Aquí está Minnie Mouse. La señora cara de papa. Esta muñequita que no sé cómo se llama. Y por acá en esta otra cajita. Tenemos todos los animalitos pequeños. Todos estos son animalitos. Como les comentaba. Aquí sí tenemos clasificado todo. Pues para que sea más fácil a la hora de recoger los juguetes. En este otro tenemos todas las plastilinas Play-Doh. Aquí de igual manera están a la mano. Pero Nati no las utiliza. A menos de que yo le dé permiso. Porque luego estas se pegan o se secan. Y pues. Yo la dejo jugar con esto. Cuando yo estoy jugando con ella. Para supervisarla. Y al lado de las plastilinas. Tengo esta recipiente. Aquí están todos los accesorios. Para jugar. Los moldes. Todas estas cositas de Play-Doh. Que son pequeñas. Aquí están. En este otro tenemos todos los dinosaurios. Aquí están los dinosaurios. Bueno. Bajamos por acá. Y en esta. Charola o recipiente. Como lo llamen. Aquí tiene todas sus Barbies. Creo que hay como unas 20 Barbies. Tiene muchas Barbies. Ahorita está en la temporada de que le gustan las Barbies. Y aquí están las Barbies. Por acá tiene accesorios. Pequeñitos. Estos son. Para unas casitas chiquitas. Que ahorita les voy a estar mostrando. Son este. Son de un castillito. Son sus accesorios del castillo. Tiene sillones. Aquí hay un piano. El carruaje. Y acá a un lado. Tiene coches. Tiene estos carritos. Estos casi no los utiliza. Solo cuando vienen sus amiguitos a jugar. Entonces juegan estos carritos. En el de acá abajo. Por acá tenemos casitas. Estas casitas. Pequeñitas. Aquí las tenemos. Este está vacío. Está reservado. Para que cuando llegue algún otro juguete. Haya espacio donde guardar. En este de acá abajo. Tiene los juguetes. Que son instrumentos. Aquí tiene varios. Su tamborcito. El kilófono. Un pandero. Por ahí una guitarrita. Y pues así está. Este está muy muy práctico. Porque así podemos tener todo bien organizado. Cuando Nati juega alguno de estos juguetes. Y le digo que ya es hora de levantar. Ella ya sabe. En donde va cada juguete. Así que se los recomiendo. Este es muy práctico. Pueden tener así los juguetes clasificados. Y organizados. Así a la hora de levantar los juguetes. Es súper fácil. Porque ya sabemos donde va cada juguete. En todo el cuarto. Ya cada juguete tiene su lugar. Así que a la hora de recoger los juguetes. Es mucho más fácil. Por acá tengo estos. Dos dibujitos que me hizo mi hermana. Bueno que le hizo a Nati. Son de una caricatura. Ella hace dibujos. A lápiz. A colores. En acuarelas. Ella tiene su canal. Se los voy a estar dejando. En la cajita de descripción. Para que vayan a ver. Sus. Vídeos. Hace unos dibujos bien bonitos. La verdad se los recomiendo. Y que vayan a apoyarla. Bueno pues. En este estante. En este súper estante. Porque está bien grande. Acá a mero arriba. Tenemos los peluches gigantes. Esos peluchotes. Esos peluchotes. Los tenemos hasta ahí arriba. En el estante que sigue. Tenemos los peluches medianos. Ya está bien llenito de peluches ahí. Y acá tenemos dos cajas. Con peluches pequeños. Está llena de peluches de estos pequeñitos. Estas cajas las hice antes de que naciera Nati. O sea que ya tienen un poco más de cuatro años. Son recicladas. Simplemente las borré con tela. Y les puse esto como decoración. Y todavía están ahí las cajas. Y pues ahí es de puros peluches. Bueno continúo mostrándoles. Por acá Nati tiene estas casitas. Que son con las que juega con los muñequitos. Los que les mostré con estos muñequitos. Juega con estas casitas. Son de Fisher Fries. Bueno hay de varios. Este no sé de qué marca sea. Este tampoco. El de atrás sí es de Fisher Fries. Es una escuelita. Una escuelita. Por allá atrás. Este es un restaurante. El castillo. La casa del árbol. Y por acá abajo tiene otras casitas. La de Bob Esponja y Calamardo. Un castillito de las princesas. Y por allá atrás. Ese es de unos bebés. Es un cuarto de bebés. Estos los tiene pues aquí a la mano. Para que los utilice cuando quiera. Igual ella ya sabe. Pues cuando ya no los utiliza. Los vuelve a acomodar ahí. En estas cajitas. Tenemos accesorios de las Barbies. Por aquí está un refrigerador. Un estante de cocina. Son cositas para la Barbie. Y este también. Tiene aquí cositas. Este espacio de amero abajo. Del estante. Lo estuve aprovechando. Para colocar los carritos. Y acá tiene más carritos. Que utiliza cuando juega con las Barbies. Y este es el estante. Que les acabo de mostrar. Me voy para este lado. Les voy a mostrar. Este lado del cuarto. Este cuarto. Solamente venía con ese tubo. Ya la casa traía ese tubo. Para colgar ropa. Así que yo le dije a mi esposo. Que me pusiera ese estante. Para aprovechar y poner más cosas. Allá arriba. Tengo lo que son cobijitas. Sabanitas. Almohadas. Y por acá. Tenemos estos tapetes. De esos que se arman. Y en esas canastillas de plástico. Están las cositas. Que hay que poner acá. Que es como un rompecabezas. Y esos los tengo allá arriba. Solo se los presto a Nati. Pues cuando ella me dice. Que los quiere jugar. Entonces los bajamos. Aquí es lo que sería. El mini closet. Aquí pongo. Los vestidos de Nati. Sus falditas. Y en esta orilla. Tengo lo que son abrillitos. Para cuando hace frío. Aunque aquí casi no hace frío. Todo el tipo hace calor. Bajamos. Y aquí tengo. Estas cajoneras. Pequeñitas. De plástico. Aquí guardo sus moñitos. Liguitas. Y ahí tenemos. La cajonera. De Nati. Ahí está. Toda la demás ropa. Su ropa interior. Playeritas. Chorcitos. Pants. Todo eso. Pues ahí está. Y aquí. Tenemos juguetes. Este estante de madera. Lo hizo mi esposo. Le dije que lo hiciera. Allí sobraba este espacio. De ancho. Y de largo. Así que le dije que quería un estante para poder poner juguetes. Y aprovechar el espacio que sobraba ahí. Aquí guardamos todas las muñecas. Estos. Los nenucos. Por allá hasta atrás están los demás. Tienen muchos de estos bebés. En el que sigue pues hay más juguetes. Por acá hay camioncitos. Este es un autobús. Y por acá está el camión de comida de Barbie. En este cajón de madera guardamos carritos, cochecitos, camioncitos. Esos casi no los utiliza. Así que por eso están ahí a mero abajo en este cajón. Por acá tenemos la mecedora de Nati. Ahí se sienta. Aquí está un pequeño unicornio. Es como un banquito. Y a la vez también es como un baúl. Aquí guarda cositas. Aquí tiene juguetes pequeñitos de sirena. Está un poco despeinado. Acá tenemos este estante. Que también lo hizo mi esposo. Este lo reciclamos de una cajonera que tratamos de arreglar. Pero ya no se pudo hacer nada. Así que lo reciclamos. Miren, les muestro. Estos eran los cajones. Estos eran los cajones. Los pusimos así parados. Y así quedó. La usamos como zapatera y como librero. Aquí tiene estos juguetitos. Estos son de esos que prenden. Pero ahorita no tienen pilas. Estos de aquí son audio cuentos. Esta es la bocinita. Se las voy a mostrar. Pones el muñequito sobre la bocina. Y va a comenzar a contar el cuento del muñequito. Por ejemplo, si queremos escuchar el cuento de Dumbo. Lo ponemos. Los estamos comprando. Cada semana salen. Hay que ir a una librería. Y ahí los compran. Es una colección. Vienen con su libro. Cada muñequito trae su libro. Entonces este lo pone sobre la bocinita. Y se empieza a contar el cuento. Aquí hay unos pequeños libritos de la princesita Sofía. Y pues aquí esta parte la utilizamos como zapatera. Ahí tiene sus zapatos los que más utiliza. Por acá abajo están todos sus libros. A Nati le gustan mucho los libros. Todos los días leemos cuentos. Y aquí los tenemos ordenados. Se los tengo de igual manera a la mano. Para que cuando ella quiera verlos. Pues viene y los agarra. Aquí están. Miren estos son los cuentos. Los audio cuentos de la bocinita. Aquí están. Tiene variedad de libros. Es muy importante que los niños tengan libros en casa. Ya que eso los ayuda un montón. Nati ha aprendido muchas cosas con sus libros. Y por acá está su casita de las Barbies. Esta casita se las muestro en un video. Tengo un unboxing abriendo esta casita. Y tengo otro video haciéndoles un tour por la casita de Barbies. Por si lo quieren ver. Lo encuentran aquí en mi canal. Acá tengo otros dos dibujos. Que hizo mi hermana. Esa es Nati cuando estaba bebé. Y aquí está un elefantito. Ahorita les voy a mostrar lo que ampliamos. Miren aquí. Aquí había una ventana. Aquí había una ventana. Y pues abajo estaba la pared. Lo que hicimos fue abrir. Quitamos la ventana. Aquí abrimos. Y así hicimos el acceso para el otro pedazo del cuarto. Aquí fue donde se agrandó. Abajo es donde está la cocina. Que también el video lo encuentran aquí en mi canal. Es la ampliación de la cocina. Y arriba. Pues ampliamos el cuarto de Nati. Estuvimos poniendo la ventana ahí arriba. Pues por privacidad. Así que esta ventana me gusta. Porque así nosotros no vemos al vecino. Ni el vecino nos ve a nosotros. Y aparte que también entra luz. Ahorita ha estado nublado. Por eso se ve oscuro. Sigo mostrando. Por aquí tenemos los contactos. Aquí la luz la puso mi esposo. Así que yo le pude ir diciendo cómo quería todo aquí. Aquí tenemos este pizarrón. O pintarrón creo. Porque es de plumón. Aquí ya Nati hizo sus letras y sus dibujos. Aquí se lo colocamos. Para que Nati lo tenga a la mano. Está a su altura. Así que está muy bien. Aquí le podría llamar que es como su área de estudio. Aquí tiene su mesita. Cuando quiere pintar aquí. Pues le digo que mueva su mesa por acá. Tenemos este otro estante. Lo primero acá arriba. Por ahí. Esos son unos rompecabezas. Que me gustan mucho porque son rompecabezas grandes. Y así Nati los puede armar ella sola. Por acá en este otro estante. Tenemos esos huevos. Que tienen rompecabezas. Y por ahí está una muñeca para peinarla. Aquí más abajo tengo. Estas canastillas de plástico. Aquí tiene sus plumones. Colores. Estos no son los que lleva a la escuela. Son los que usa aquí en casa. Aquí en esta otra. Tiene organizado todo lo que son máscaras. Y además. Que son para jugar. Por acá tengo estas otras canastillas de plástico. Esta está vacía. Aquí tiene libros que hemos hecho. Que son para estudiar las letras. Los números. Y algunos juegos didácticos. Aquí tiene cositas para estudiar. Más acá abajo. Tiene estas cositas. Que son para armar. Son bloques de madera. Para armar. Estos son unos pintarrones. Tiene este pizarrón. Por acá tiene más cositas. Y acá abajo. A ver si se logra ver. Ahí tiene cositas para los nenucos. Son bañeritas. Una carriola. Accesorios para los bebés. Los nenucos. Estos estantes. Son muy útiles. Porque podemos poner muchas cosas ahí organizadas. También las cajitas de plástico. Hacer cajitas recicladas. También es muy práctico. Para guardar y organizar las cositas de los niños. Aquí al lado tiene esta cajonera. Es de plástico. Este es un mundito. Para estudiar. Estudiar. Los países. Continentes. Etcétera. En estas cajitas. Pues tiene cositas para estudiar también. Les muestro un poco. Tiene un libro de pintar. Tarjetas didácticas. Todo esto me ha ayudado un montón. Para que Nati aprenda muchas cosas. Así que les recomiendo siempre tener cositas de estas. Para poner a estudiar a sus niños. Por acá tiene más tarjetas. Estos son libritos. Igual para estudiar. Tarjetitas. De los colores. Todo esto es lo que utilizo con Nati. Para que aprenda cosas nuevas. Y acá abajo tiene las cositas que usamos para... Todo esto de artística como para pintar. Tiene sus acuarelas. Tijeras. Reglas. Resistol. Tijeras. Y pues aquí tiene su mesita. Aquí juega. Ahí estudia. Dibuja. Por ahí anda un gatito. Bueno. Y pues acá está su cuna. Y ahí tiene más peluches. Y pues este pedazo fue lo que se agrandó. Miren. Les muestro. Pues ahí. Es provisional. Pusimos esa cortina. Que la verdad no me gusta como se ve ese efeito. Pero ahí más adelante vamos a poner una pared. Allá está donde llega la pintura. Ahí va a ir una pared. Y para allá va a ser el baño. O sea vamos a agrandar el baño. Aquí se va a tapar. Se va a tapar totalmente. Y se va a agrandar el baño. Ya después les voy a estar mostrando eso. Más adelante. Y pues les sigo mostrando. Por acá. Tenemos estos. Megablocks. Que son para construir. Aquí pelotas. Ahí hay más megablocks. En esa caja. Aquí tiene estas transportadoras. De juguete. Para sus peluches. Por ahí tiene su pianito. Y esa es una mesita. Para jugar. Los legos. Está muy práctica esa mesita. Y pues abajo de la cuna. También guardo cosas. Para aprovechar el espacio. En esta caja de aquí. Aquí guardamos todos los legos pequeños. Se los voy a mostrar. Aquí los tenemos bien organizados. Aquí los tenemos bien organizados. Para que no anden regados por todo el cuarto. Aquí los tenemos en esta caja. Ya nada más cuando Nati los quiere usar. Pues le sacamos esta caja. Y así no se pierde ninguna. De este lado tiene este otro pizarrón. Que también lo usa mucho. Por ahí dibujó un gatito. Esta pared que está aquí. Es la del closet. Esta no la tumbamos. Porque iba a ser mucho más trabajo. Así que así la dejamos. Y pues así quedó. La ampliación del cuarto. No es mucho. Pero sí hace la gran diferencia. Y miren. Les muestro el techo. Aquí lo que quisimos hacer. Fue pues que aquí sea de día. Hicimos las nubes. Y acá. Pues según ahí es la luna. Y las estrellas. Ahí pusimos ese foco. Más o menos. Como el sol. Según nosotros. Y ahí pinté las nubes. Eso lo hice mucho antes. De que comenzara a hacer videos. Para YouTube. Si no se los hubiera mostrado. Como lo hice. Pero la verdad. Está muy fácil. Y pues así está. Y así es. Como se ve. El cuarto. De Natalia. Esto ha sido todo. Por el video de hoy. Espero. Y les haya gustado. Les sea de utilidad. Se ven algunas ideas. De cómo organizar. Y de pues. Cómo ampliar. Un cuarto también. Les muestro. Así con esa ampliación. Pues ya se hace más. Tirando el cuarto. Y hay más espacios. Si eres nuevo en mi canal. Te invito a que te suscribas. Subo videos relacionados al hogar. Y más. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.